Hoy sabemos o queremos saber que las interacciones fundamentales del universo son cuatro. La relatividad general explica la más familiar de estas fuerzas, la gravedad. Esta origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las cercanías de un objeto astronómico. La mecánica cuántica analiza las otras tres. La fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos a los protones, neutrones y electrones que coexisten en el núcleo atómico. El electromagnetismo, productor de luz, electricidad y atracción magnética. Y la fuerza nuclear débil, causante de fenómenos naturales como la desintegración radiactiva. Todo lo que acontece en nuestro universo sucede gracias a la relación de estas tres fuerzas y la materia. El problema es que nuestro concepto del universo se basa en dos teorías diferentes, de diferentes principios físicos y matemáticos. Con la teoría de la relatividad general de Einstein, estudiamos las estrellas y las galaxias. Pero los objetos diminutos como los átomos y las partículas se rigen por las leyes de la mecánica cuántica. Ambas teorías son muy fiables en su propio campo. Pero al intentar combinarlas para explicar los misterios más profundos del universo, todo se desmorona. Ya que el estado variante y nervioso descrito por la mecánica cuántica es diametralmente opuesto al geométrico y ordenado del que trata la relatividad general. Necesitamos una teoría que abarque lo microscópico y lo gigantesco al mismo tiempo y que no genere anomalías. Ahí es donde entra la teoría de Quart. Esta sugiere que el electromagnetismo, la gravedad, las dos fuerzas nucleares, están compuestas por pequeños hilos de energía vibrante. Propone que si pudiéramos ver el corazón de, por ejemplo, un electrón, veríamos una especie de banda elástica vibrante. Si la hiciera vibrar de un modo, la transformaría en un neutrino, al hacerla vibrar de nuevo en un quark. De hecho, al hacerla vibrar lo suficiente, obtendrían miles y miles de partículas subatómicas que han sido catalogadas pacientemente por científicos de todo el mundo a través de la historia. Esta ya famosa teoría de todo nos transporta antes del Big Bang. El modelo de Einstein nos da una imagen de nuestro universo como si fuera una gran burbuja de jabón que se expande. Y nosotros somos como insectos pegados a ella. No podemos salir. La teoría de cuerdas dice que debería haber otras burbujas. En un multiverso de burbujas, dos burbujas que colisionan formarían otro universo. Y cuando una burbuja se parte, podría crear dos universos. Y esto es lo que hoy creemos que puede ser el Big Bang. Nuestros cálculos predicen que las cuerdas deberían moverse en más de cuatro dimensiones. Quizás una buena metáfora para explicar otras dimensiones sea citar a Jorge Luis Borges en aquel relato donde Stephen Albert le explica a Yu Tsung la obra de su bisabuelo Tsui Pen, El jardín de senderos que se bifurcan. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina a las otras. En la obra de su antepasado Tsui Pen, opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. Su antepasado no crea en un tiempo uniforme, absoluto. Crea en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. En alguno existe usted y no yo. En otros, yo, no usted. En otros, los dos. En este que un favorable a ser me depara, usted ha llegado a mi casa. En otro, usted al atravesar el jardín, me ha encontrado muerto. Siempre un quilombo a esta calle. ¿Hola? ¿Cómo que me deja? ¿Pero y los chicos? No, mi amor, por favor, te lo pido. Quedate en casa, ya vamos a arreglar todo. ¿Hola? ¿Hola? Hija de puta y la puta que te remí y parió. ¡Ey! ¡Ey! ¡Devolvérmelo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, encima no puedo dejar el camión, hijos de puta y la puta madre! ¡Uuuh, te recabió la chota! ¡Cará! ¿No ves que me desconcentrás? ¡La concha de tu hermana! ¡Uuuh, y te voy a romper el orto! Te lo rompo, te lo rompo... ¡Ah, te lo rompí nomás! ¡No, forro! ¡Sos un zonete, loco! ¡Eso es porque hablás mientras jugamos! ¡Siempre hablás y me bardeás y por eso pierdo! ¡Es re engodido prestar atención cuando alguien te habla así! Che, ¿podemos juntarnos a jugar alguna vez en la puta vida sin que se peleen? No. Che, Adriel, ¿qué pasó? ¿Loco, te amputaron los pulgares o algo así? ¡Oh, cortá, al inmenso! No, ¿de dónde te lo pregunto, boludo? Parece que no tuvieras pulgares, que te los hubieran cortado o algo así. ¿Estás bien, vos? A ver quién es el mismo, la puta. ¡Cállate la boca! Ah, bueno, se calentó Susanita, la que no se banca a perder. ¡Ay, qué! Te juro por Dios que me chupo un huevo estos 20 años de amistad. ¡Si me seguís rompiendo las pelotas, te doy un corchazo! Pero si no tenés pelota para disparar, boludo. Además naciste sin puntería. ¿No te das cuenta que no podés embocar ni un cuadradito en el Tetris? ¿En serio, loco? ¡No me provoques! ¡Ay, basta! ¡Basta de molestarla a Susanita, che! ¿No ven que nació sin pelotas, pobrecita? A ver qué hay ahí abajo. ¡Ay, es la conchita! La conchita de Susanita. La que no se banca a perder ante el campeón, que vengo a ser yo. ¡Basta, Jaique! ¡Basta! ¡Ah, mirá! Está roja como un tomate. Mejor le ponemos algo de maquillaje que en dos minutos salimos al aire, Susanita Jiménez. A ver, ahí, queriendo le queda. ¡No cortan! Y la concha de su hermana y la puta que los parió. Estoy podrido de la vida, hermano. ¡Qué quilombo, boludo! ¡Muchachos! ¡Muchachos, están bien! ¡Sí! Sí, fue el susto nomás. ¡Uy, boludo! ¡Parecen somes! ¡Están hechos mierda! ¡Ahora sí que no la ponen más! ¡Mis pobres amigos! ¡Ah, je, 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 je! ¡Ah, je, je, je! Les habla el comisario Escaucho. La zona se encuentra extremadamente contaminada de residuos radiactivos. Si hay algún sobreviviente, por favor, les pido que no salgan. Repito, no salgan. ¿Qué? ¡No piren, hijo de puta! Ya les advertimos que la zona está en cuarentena. Repito, no salgan o no dudaremos en disparar. ¿Qué? En breve, vamos a cortar la luz para evitar cualquier tipo de accidentes producidos por cortocircuitos. ¿Qué te tengo, felino? Oh, para colmo no tengo más batería en el cel. Adriel, ¿no tenés más de la Game Boy? ¿La Game Boy? Volvemos a las 90 y no me enteré. Bueno, boludo, a lo mejor todavía la tenías. ¿Qué sé yo? La tengo, pero no entiendo para qué la querés. No, para nada. Necesitaba ver el main nomás. Pelotuda. La Game Boy no tiene internet. ¿Qué te pasa que estás de mal humor, Salame? ¿Hace falta que te lo explique? Encima estoy muerto de hambre. Oh, yo también. Pensé que era el único. Yo no doy más tampoco. Estoy tratando de pensar en otra cosa. ¿En la heladera hay pizza, no? No, no hacemos nada con una pizza fría. No, es verdad. El cadáver del camionero sigue ahí tirado. Acaban de llamar desde la intendencia. Lamentablemente no contamos con las herramientas para llevar a cabo los procedimientos necesarios que requiere esta cuarentena. Así que, ya saben. Alá, Ramírez son pibes. Con la nueva reglamentaria te tiene que alcanzar. En vez de entraramos, hay que apurarse antes de que la noticia llegue a los medios. Eh, boludo, ¿qué haces? Encontré ficciones en la guantera del camión. Leí estos cuentos de Borges una banda de veces. ¿No decís siempre que era un viejo facho? A veces hay que saber separar el arte del artista. De todos los cuentos que tiene este libro, la muerte y la brújula es el que menos me cierra. A ver, ¿qué no te cierra? ¡El culo! No quiero entrar mucho en detalles. Además, no me gusta intelectualizar la lectura. Dale, no se aforro, copate. Bueno, está bien. Al final de la historia, el detective Lon Roth termina atado a una silla frente a su antagónico personaje, Red Sharla. Quien lo condujo a las soledades de la quinta, de Tristel a Roy, sembrando pistas falsas. Se cometieron asesinatos cada día a tres del mes en puntos cardinales diferentes, formando un triángulo equilátero perfecto. El asesino fue dejando inscripciones que relacionan cada asesinato con cada una de las letras de un nombre. Dado el contexto de los crímenes, el detective Lon Roth supone que las letras de las inscripciones se refieren al T de la grama. Sospecha entonces que habrá un cuarto asesinato y con este, en lugar de un triángulo, se formará un rombo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luego de explicar brevemente los motivos y la ejecución de sus crímenes, Lon Roth consideró por última vez el problema de las muertes simétricas. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perder su mero detective. Sherlock, cuando en otro avatar usted me dé caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdenme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Máteme en D, como ahora va a matarme en triste el error. Para la otra vez que lo mate, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta, y que es invisible, incesante. Nunca entiendo qué quiere decir con eso. Y en principio me hace acordar una de las paradojas de Zenón. ¿De quién? Yo pensé que vos eras el inteligente del grupo. Saber cosas no te hace inteligente. Zenón de Lea fue un filósofo griego que inspiró a muchos matemáticos que intentaron entender la naturaleza de lo infinito. Por eso me sorprende que no lo conozca. Debe ser medio pelotudo. Zenón planteó algo así. Si tiro una piedra a un árbol que está a 8 metros, la piedra primero va a tener que recorrer 4 metros para llegar a mitad de camino. Lo cual le lleva a la piedra una cantidad de tiempo. Para recorrer los 4 metros que le faltan, va a tener que recorrer primero 2 metros para llegar a mitad de camino. Eso también lleva una cantidad de tiempo. Y para llegar desde esos 2 metros al árbol, va a tardar cierta cantidad de tiempo en recorrer 1 metro. Y así con el medio metro restante. Y con el cuarto. O sea que la piedra no va a llegar nunca al árbol. No, no llegó. Según Zenón, la piedra deberá, antes de llegar al árbol, recorrer infinitos trayectos en un tiempo finito. Lo cual es imposible. Bueno, el tipo planteaba esto antes de que exista el cálculo infinitesimal. Hoy podemos decir que no importa cuántas veces dividas el trayecto. El área total sigue siendo la suma de todas las piezas. Léeme de nuevo lo que dice Crusoe. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien pude perder su mero detective. Sherlock, cuando en otro avatar usted me de caza, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A. Luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A y de B, a mitad de camino entre los dos. Aguárdenme después en D, a 2 kilómetros de A y de C, de nuevo a mitad de camino. Mátenme en D, como ahora va a matarme en Tristaner Roy. Es un círculo. Para la otra vez que lo mate, le prometo ese laberinto que consta de una sola línea recta, y que es invisible, incesante. ¿En qué quedamos? La curvatura de un círculo decrece a medida que el círculo crece. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, la curvatura de la Tierra es tan insignificante que parece plana. El límite de la disminución de la curvatura es la línea recta, por lo tanto, el resultado de un círculo de semejante circunferencia como la que sugiere Longrod sería, desde su perspectiva, una incesante y única línea recta. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, muchachos! ¡Me dan una mano! Riquísimo, hermano. Me siento más vivo que nunca. Uy, ya arrancaste mal. Ya te estoy rompiendo el culo. ¡Porciera empezamos a jugar! ¡No me che la pelota ahora! ¡Pelotudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, concha! ¡¡Qué chumbo de mierda!